Dividendos y crecimiento, dos acciones de dividendos con altos rendimientos que podrían duplicarse. En el mundo de la inversión, encontrar acciones con altos rendimientos de dividendos que puedan duplicarse en valor es un objetivo codiciado. Sin embargo, esta tarea no es sencilla, ya que requiere una cuidadosa investigación y seguimiento del mercado. En este sentido, dos acciones destacan por su potencial de crecimiento tanto en valor como en pagos de dividendos, Outfront Media, Out y Philip Morris International, PM. Estas compañías representan casos interesantes en industrias diversas, desde la publicidad exterior hasta la fabricación de productos libres de humo. A través de un análisis, exploraremos las razones que respaldan el potencial de crecimiento de estas acciones bajo las condiciones adecuadas. Outfront Media, Out Los fideicomisos de inversión en bienes raíces, REITS, son un lugar estupendo para buscar dividendos, como saben los inversores experimentados. Un rate en particular ofrece un alto rendimiento junto con la posibilidad de que una acción se duplique. Esa es Outfront Media, NYSE, Out, una de las mayores firmas globales de publicidad fuera del hogar, OOH, que se especializa en publicidad móvil, de tránsito y de vallas publicitarias en América del Norte. La acción tiene un rendimiento de dividendos del 7.5% en este momento y forma parte de una industria en modernización y crecimiento. Con el cambio a la publicidad digital, que puede actualizar campañas publicitarias exteriores para tener en cuenta el tráfico y el clima, así como dirigirse a peatones específicos con teléfonos inteligentes, el crecimiento de la categoría OOH está comenzando a ganar velocidad. Dado que proporciona compras programáticas para pantallas fuera del hogar, OOH, lo que permite a los especialistas en marketing automatizar sus campañas basadas en datos, Outfront se beneficiará enormemente de esta tendencia. Para un mejor enfoque publicitario, utilice su servidor de anuncios digitales directos. Con Outfront citando nuevas tecnologías para costos más altos en su informe del cuarto trimestre, la compañía parece estar bien posicionada para capitalizar el cambio a vallas publicitarias digitales. La nueva tecnología generalmente significa nuevas oportunidades de monetización. Además, proyecta un mercado mediático sólido para todo el sector OOH así como para sí misma en 2024. Uno de los principales factores que contribuyen al potencial de duplicación de la acción de Outfront Media es que aún tiene un descuento del 50% con respecto a su máximo a principios de 2022, antes del colapso de la industria publicitaria. Las acciones deberían subir aún más cuando ese mercado mejore. Ya han aumentado más del 65% desde su punto más bajo hace unos meses. Mejor aún, si vuelve a su nivel de pago prepandémico de 0.38 por acción cada trimestre, existe el potencial para que sus pagos trimestrales de 0.30 por acción aumenten. En el próximo año o dos, Outfront podría triplicarse si los inversores vuelven a este rate cíclico de alto rendimiento si la recuperación del mercado publicitario continúa en su trayectoria actual. Philip Morris International, PM Seleccionar a Philip Morris International, NYSE, PM puede no parecer la mejor opción. No es ningún secreto que hoy en día menos personas fuman cigarrillos, pero Philip Morris es más que simplemente una corporación tabacalera tradicional. Malboro solía ser la marca principal en su cartera para el crecimiento, pero eso ya no es así. Ahora, es Icos, un producto de calentamiento no combustible que ha estado expandiéndose rápidamente a nivel mundial y ha permitido el alejamiento de la compañía del tabaco. En 25 de los mercados de la compañía, Icos genera actualmente más del 50% de los ingresos. En el cuarto trimestre, los productos libres de humo contribuyeron con aproximadamente el 40% de los ingresos y más del 40% de las ganancias brutas año tras año. Las ventas generales de Philip Morris aumentaron un 8.3% a 9 mil millones durante el trimestre, con 3.6 mil millones provenientes de productos libres de humo, un aumento del 13.6% año tras año en ingresos. Su gestión también ha hecho un buen trabajo controlando la disminución del negocio de cigarrillos. En 2023, las ventas de cigarrillos disminuyeron solo un 1.4% a 613 mil millones, mientras que las ventas de unidades de tabaco calentado aumentaron un 14.7% a 125 mil millones. La compañía ofrece una variedad de productos libres de humo en expansión rápida además de Icos, como el producto sueco de tabaco oral Snus y los parches de nicotina como ZYN, que adquirió al adquirir Swedish Match en 2022. En el cuarto trimestre, Estados Unidos mostró una fuerte indicación de la popularidad de esos productos. Las ventas de Snus entrado en Escandinavia crecieron un 41% año tras año a 57.1 millones, mientras que las ventas de parches de nicotina se triplicaron año tras año a 116.3 millones de unidades. A pesar de la disminución en las ventas de cigarrillos, los beneficios crecieron, aumentando un 3.3% o un 3.7% de forma orgánica, a 13.3 mil millones en ingresos operativos ajustados. Además, a medida que su sector libre de humo en crecimiento contribuye más a los ingresos totales, el crecimiento de los beneficios puede acelerarse. A pesar del lento ascenso de la acción en los últimos 10 años, Philip Morris es una acción de dividendos atractiva con un rendimiento del 5.7%, y cuando los productos de próxima generación ganen impulso, el precio de las acciones podría eventualmente duplicarse. El precio de las acciones debería aumentar con el tiempo a medida que la industria libre de humo se expanda, aunque podría llevar 10 años. En conclusión, invertir en acciones con altos rendimientos de dividendos que puedan duplicarse en valor implica identificar oportunidades sólidas en industrias en evolución y con perspectivas de crecimiento a largo plazo. Tanto Outfront Media como Philip Morris International destacan como ejemplos de empresas que han demostrado capacidad para adaptarse a los cambios del mercado y capitalizar nuevas tendencias. Si bien la inversión siempre conlleva ciertos riesgos, el análisis detallado de estas compañías sugiere que podrían ofrecer retornos significativos a los inversores pacientes y bien informados en el futuro. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradecelo con un fuerte like y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Recuerda que mis videos nunca deben interpretarse como un consejo para comprar o vender acciones, son simplemente una fuente de información. Por lo tanto, asegúrate de realizar tu propia investigación y seguir tu estrategia de inversión personal. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video.